Buenos días, mirad la que tengo montada Una por aquí, estos son dos lavadoras Por aquí mi ropa, ropa de verano de los niños Toallas, porque aún no he desecho la maleta de Málaga Y tengo que empezar a hacer maleta para las siguientes vacaciones Que nos vamos mañana Nos vamos a la aventura Yo no sé cómo se me va a dar Pero os digo que la mitad de estas cosas me sobran O sea, tengo que llevar la mitad de la mitad de estas cosas Y ahora voy a acabar ¿Os hemos enseñado el ordenador? Nos hemos enseñado el ordenador Voy a acabar de hacer unas cosas en el ordenador Y me voy a recoger a los niños ya Que hoy salen hoy, es que al final con tanto festivo De verdad es que ando descolocada, con tanto festivo Salen hoy a las 4 Al final hoy me pensaba que era lunes, resulta que jueves O qué rollo Y vamos a ir esta tarde que tenemos cita con podología Quiero principalmente hacerle un estudio de la pisada a Oscar Pero ahora durante el mes de mayo A Oscar le están quitando la siesta Cosa que desde ya os digo que no entiendo No lo entiendo No entiendo por qué en el mes de mayo les quitan la siesta Cuando en el mes de junio va a salir a las 3 de la tarde Y yo conozco a mi hijo Y a las 3 de la tarde le voy a montar en el coche Para ir a recoger a Héctor Y se me va a quedar dormido Se me va a echar la siesta Y en verano se me va a echar la siesta No entiendo el fin De que en mayo a los niños les quiten la siesta Todo esto me surgió porque el otro día Cuando fuimos a mirar lo de los dafos Cuando estuvimos haciendo lo de las plantillas de Héctor Lo de los dafos Justo por la noche le fui a bañar a Oscar Y es que le duele un montón que le corte las uñas Me duele un montón Me tengo que guerrear un montón Sobre todo la uña del dedo gordo Le duele un montón Es como que se pone a llorar Digo, pero que me haces daño Digo, pero como te voy a hacer daño Cortando una uña Como te voy a hacer daño Pues es que le duele Digo, a ver si es que yo que se la tiene metidita o que Por la pisada y tal Así que voy a ir a que le hagan un estudio Y venimos con refuerzos Hola Celia os va a hacer una cosa Y es que os tiene que mirar los pies ¿Habéis visto todos esos pies que hay ahí? ¿Habéis visto esos pies? Sí Pues tiene que mirar vuestros pies A ver A cuál se parece vuestro pie Yo creo que el de Oscar Digo, el de Héctor es el de abajo Y esto es una cosa que me habéis dicho mucho vosotras Y es que Vosotras me habéis dicho que por la manera de andar que tiene Oscar Decís que tiene pies planos Cosa que a mí me alucinó Y ahora ella va a decir Me alucinó el autodiagnóstico Claro, claro Sí, 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 sí Es que como anda así Claro No siempre tiene que ver Andar de una manera Exacto Tiene que ver la manera de andar con el morfotipo de pie que tiene Pero no siempre Porque un nene Meta las piernitas para adentro O meta los pies para adentro Está relacionado con que tenga un pie plano Hay veces que tenemos una torsión tibial Y necesariamente el pie no es el que tiene la patología Hay veces que tenemos un genuvalgo ¿Vale? Que son las rodillitas en X No necesariamente Y luego también hay que tener en cuenta las edades A partir de cierta edad Hay cosas que ya se consideran patológicas Pero antes de cierta edad Hay cosas que se consideran fisiológicas Vale, porque una cosa Tú A partir de qué edad Recomiendas revisar la pisada A partir de los niños De los cuatro años Sí Porque antes de esa edad El niño pasa por... Oscar, te asentro en su pie El nene al principio Cuando empieza a andar Abre un poquito la pisada Para ganar estabilidad ¿Vale? Hay una etapa en el niño Que tener un pie más planito Es completamente fisiológico Pero a partir de los cuatro años Eso ya no debe de existir Que justo con Oscar Estamos en los cuatro Nos va a cumplir dentro de 20 días Las zapatillas accesivamente Plata tipo Converse Descartadísimas Descartadísimas Yo he visto a niños Con un Timberland de adulto Zapato excesivamente agotinado ¿Qué hacemos? Es que tenemos muchísima rigidez En el tobillo Y no permitimos El libre albedrío Como digo yo Del pie del niño Que es necesario En las primeras etapas De crecimiento No podemos Ponerle al nene Un zapato que le oprime De hecho Lo mejor sería Que fuesen descalzos ¿Vale? En casa siempre descalzos Eso es En casa siempre descalzos Y lo ideal es que vayan Lo más descalzos Y libres posible Es verdad que cuando empiezan a andar Necesitamos un zapato también Que proteja Pues por ejemplo Como esto Que protege la La zonita de los dedos Con unos buenos contrafuertes ¿Vale? Que protege muy bien La zona del taloncito del niño ¿Vale? Son muchas cosas Que hay que tener en cuenta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espera Vamos a quitar primero Las zapatillas Esto es Pinroeles descalzos En esta consulta ¿Le oleran los pies A este niño? ¿Otra cosa? ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Qué hago en medio parque! ¡Tenemos un parque en casa! ¡Madre mía! ¡Otra cosa! Lo que le huelen los pies A este niño ¡Por Dios! No me huelen ni a mí ¡Oh Dios mío! ¡Ay! Nunca había olido algo igual ¡Madre mía! El nuevo arma letal Tenemos un arma letal Vamos a ver tu pie ¿Cómo es? Venga Que no te va a hacer cosquillas Bueno, un poco Un poquito Igual A ver ¿Lo tengo? No, vale Ahora en serio Ahora en serio Tenemos este dedito Ligeramente elevado ¿Vale? ¿Vale? Y otra cosa que no tenemos en cuenta Es que hay otra cosa hereditaria Que son los juanetes ¿Vale? Aquí tengo que hacer un pequeño matiz No son los juanetes Los hereditarios Sino la forma de pisar Que produce los juanetes ¿Vale? Exacto Que eso es algo que no tenemos en cuenta Muchas veces Cuando operamos los juanetes y demás Te dicen No, es que el juanete me ha vuelto a salir No sé si habéis escuchado eso alguna vez Vale Porque no has cambiado tu forma de pisar Exacto Con una plantilla Exacto Con una plantilla adaptada y a medida Que se modifique un poquito la biomecánica de la persona Entonces, por ejemplo En casos como este Que decimos Joder, este dedito lo tenemos por encima ¿Qué podemos hacer? Pues a la edad que tiene Todavía se puede corregir esta situación Esto es como los dientes Si nosotros al nene le ponemos una silicona Hecha a medida Que lo que hace es Bajarnos este dedito un poco ¿Vale? Y colocarlo de esta manera Con un separadorcito Se llama Omega ¿Vale? Lo que hacemos es un Un arito que viene por aquí Y lo baja ¿Vale? Y se utiliza modo de separador Conseguimos corregir Y volver a esta situación Y a lo mejor solo tiene que ponerse Durante dos años por la noche Estoy pensando yo una cosa Celia Estoy pensando yo una cosa Si me estás diciendo Está aquí Celia No pienses que tal Me estás diciendo que es hereditario ¿No lo podemos mirar nosotros también? Claro Es una buena manera Claro Es una buena manera también De poner un poco en común Y saber también Hasta qué punto Por ejemplo Hay de lado de los pies de Sebas Claro Es que Sebas pisa fatal Pero justo pisa al contrario De lo que piso yo ¿Qué pasa? Pero Qué ataque más gratuito Total Que si nos deja Nos vamos a mirarnos los tallos Muy importante todos mirarse los pies Por supuesto Vamos a ver los pies de papá Ven, dame la mano Claro Me pongo y ya está Súbete Ese vez Aquí Un pie de cada lado Hola, qué blandito Sí, el más blandito En la posición que tú te encuentres cómodo Vale No está tan mal No Vale, intenta Que esta raña se quede verde Es decir, que están los dos pies a la misma altura No diferencias No lo hagas cargando el peso más en una pierna que en otra Sino simplemente comprobando Mediante las líneas estas Si hay un pie que esté más adelantado Entonces, ¿qué es lo que nos da? Un indicio del tipo de huella que tenemos Del tipo de pisada que tenemos En tu caso es un pie plano valgo De categoría Ya no solo lo sé por la huella Sino el valgo lo digo por el talón ¿Vale? Por eso es tan importante hacer un estudio de la pisada Al final una persona que lo haga Que sea titulada Que sea un podólogo Que no sea... Hay muchas veces en todas las profesiones Al final hay mucho intrusismo Y esto es verdad que es importante ¿Podrás? Muy bien Muy bien Genial Y ahora necesito que te pongas como un soldado Mirando al frente Que cuentes mentalmente hasta tres Y tres Súper bien Ahora lo ha hecho Lo tenemos Lo tenemos Tú vayas A ver A ver Si te lo miras Te puedes ponerte como un soldado Pero para allá A ver Mirando a papá A mí Eso es Como un soldado Sí ¿Me dejas un momento Mirarte los tobillos? Sí Esta postura está bien Es verdad que me gustaría Que pudiese estar más relajado Pero ¿Qué postura tenemos que evitar En niños pequeños? Sí o sí O también Sentarse de rodillas Es una postura Súper dada En niños pequeños Pero por ejemplo Un nene que continuamente se pasa Con las rodillas en W Que se dice Con las rodillas Setado de rodillas Pero además con las rodillas hacia afuera Tiene mucha tendencia A que las rodillas vuelvan A que la pierna en general Se desarrolle Un genuvalgo Hay que evitar muchísimo esa postura ¿Os suena la posición en W? Eso es Es que O sea Dos millones de veces Le puedo decir al día Que quique la posición W Que él sigue sentándose en W A ver A ver A ver que nos cuenta la máquina A ver Vale a ver Otra cosita que nos La máquina La máquina Bueno la máquina Nos cuenta una cosa Y Celia Nos lo interpreta Y luego ya echamos Las cartas del tarot o algo Eso es Vale Un inicio bastante evidente De pie plano ¿Ves? Vale Sí que Ahí sí que tenemos Que vais a llevar razón Que vais a llevar razón Que este pie de aquí Pie plano Nos aparece Un poquito más Excavado De hecho aquí sí que podemos decir Que tenemos una huella Bastante excavada Vale súper bien Vale justo Si nos damos cuenta Hay una cosa que encaja mucho Con lo que hemos visto ¿Vale? Y es que Si nos fijamos En la manera de pisar ¿Cuántas de cómo está girado? Es porque Hay un aumento de carga En la primera cabeza Me va a pasar Que es esta ¿Vale? Y se coincide con la imagen Que nos representa la pantalla Es decir Aquí Hay un aumento de carga Es decir Hay una mayor presión En esa zona ¿Qué hace? Que el dedo gire ¿Vale? Eso es El primer dedo Te das cuenta Y aquí también un poquito Aparece más en amarillo Que en el resto de dedos Desde los cuatro años Lo que comentaba antes Es que si nosotras Nos esperamos Hasta los ocho años No lo puedes modificar No, lo que hacemos A partir de ocho años Nos corregir Es compensar No tiene nada que ver Una corrección Con una compensación Con una corrección Lo que hacemos Es llevar una plantilla X tiempo Que lo voy a repetir Ya Estáis viendo el tipo De plantillas Que se hacen ahora Con plantillas Super finas Ya no estamos hablando De una plantilla De cuero y metal Como antiguamente ¿Vale? O sea Son plantillas diferentes No tiene nada que ver ¿Vale? Y caben en cualquier zapato Es diferente Pero Si nos vamos A los ocho años O nos esperamos A los seis Siete incluso Ya estamos jugando En unos márgenes Muy ajustados Ya no tenemos Tanta versatilidad Para poder cambiar De una cosa a otra Poder modificar Jugamos con eso El problema es que Es verdad Que al no estar incluidos En la seguridad social Ten en cuenta Que cuando anda En el calzadito Lo lleva todo así apretado Este dedito Cae encima de este Y si te das cuenta Esta uñita Está como más fragmenta Y tiene más partecitas Blancas Pues eso es de los Microtraumatismos Que este dedo Refleja sobre esta uñita Es que justo Le acabo de preguntar Que a ver si le puede Echar un vistazo A la uña Porque no me deja Cortarle la uña Del dedo gordo Porque siempre me dice Que le duele Me parece super raro Que le duela Y mira Ahora me está comentando El porqué ¿Cómo se ponen las piernas Héctor? Muy bien Muy bien O sí, sí 18.47 Y voy a empezar Y voy a empezar a hacer la cena Que os he dicho antes Que a las 8 Que 8 Ni que 8 Que voy a hacer la cena ya Es más Voy a tirar De una cosa Que es segura Sopa Y filete ruso A las 7 menos cuarto De la tarde Que ahora ya cenamos antes Que Ahora os cuento un poco Porque Me he quedado un poco así Con lo de las plantillas ¿Quién se come la sopa? Este El gato no Al final Son las 7 y cuarto Tampoco están pronto Son las 7 y 12 Y me ha dicho Celia Que Que hay que empezar a mirar Los pies A partir De los 4 años Pero Que hay que empezar A tratarlo ya Porque a partir de los 8 No modificas el pie Sino que Lo Lo corriges Entonces dice Que todavía estamos a tiempo De modificarle el pie A Oscar Que de hecho Es que mi hermana Y Sebas Han llevado zapatos ortopédicos O sea quiero decir Que vamos Que está a la orden del día Y ya voy a aprovechar Y voy a mirar Los zapatos ortopédicos De Héctor Y Y al final No me ha dado tiempo A mirarme a mí La pisada Con todo este tema De que Oscar Estaba fatal No me ha dado tiempo A mí a mirarme Pero como tengo que pasarme Para que me vaya A ir indicando Como hacerlo De las plantillas Me gustaría hacerlo A la vuelta de vacaciones Pues mira Héctor Para su cumple Se va a pedir Unos zapatos ortopédicos Y Oscar Para su cumple Le va a pedir Unas plantillas Lo que tengo que preguntarla Es que tengo que cerciorarme bien De que La plantilla Que le vayan a hacer Para el pie plano Le modifique un poquito Eso que ha contado De que el dedillo Lo pone encima Del otro Del otro dedo Así que Nada Si más o menos Sabíamos que el pisaba mal Y nada Os voy a dejar aquí Porque tengo que agradecer Ahí veo el NAS Que es donde Donde hemos hecho Todo este estudio Y os voy a dejar los datos Por si queréis Haceros vosotras también Haceros vosotros Un estudio de la pisada Por ejemplo Justo cuando hemos salido Entraba una niña Que tenía un papiloma Y eso también También está como Muy a la orden del día Ahora con el tema De las piscinas y tal Así que os voy a dejar Los datos Porque Celia es De lo mejorcito Así que Nada Me ha dejado un poco así Lo del rollo de las plantillas Pero bueno Pues oye Pues mira Esto es lo que tiene Tener hijos Un día sale de las plantillas Y otro día Tendremos que ponerle gafas Esto es hiper metro Sí Además Héctor Tenemos que reanudar Ophthalmología Porque Con lo del tema Del parche Hay que ir reanudando Así que Nada Que mañana Nos vamos de vacaciones Empieza la aventura Bueno Esperaros La aventura Esto no son Una vacaciones normales Es una aventura Venga Os voy a hacer un adelanto Somos Tan de campo Tan de campo Tan de campo Que ayer tuvimos que ir a comprar Unas sillas y una mesa Ayer no Antes de ayer Unas sillas y una mesa de campo O sea Todo eso Somos nosotros de campo A ver A ver Que pensáis que puede ser Venga venga Bueno no Los que te siguen en Instagram Ya lo habrán visto Claro sí Bueno Bueno pues ya está Pues seguido en Instagram Bueno aquí lo dejamos Aquí lo dejamos Que va a estar muy guay Va a estar muy guay Va a ser una super experiencia Así que nos vemos en el siguiente vídeo Ay Quiero que pase ya Que pase ya Adiós Adiós I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you to be like you I just want you to be like you